¡Miguel Ángel! Una noche de luna vi, ola de más serena Un lucero y yo vi bajar y jugatear en la arena Tenía cara de diosa, de cuerpo angelical Y en mis sueños pedía nunca más despertar Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor ¡Miguel Ángel! Me sentí emocionado, al sentirte tan cerca Corona de lucero, y en tu pelorilla Mas cuando yo me desperté, y a mi lado no estaba Sufrí mucho mi estrella, que lágrimas te derramé Ay mi estrella, ay mi estrella Ay mi estrella, que se me fue Ay mi estrella, ay mi estrella Ay mi estrella, ay que se me fue Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Ariel, Alejandra y Nicole Ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella Que se me fue, ay mi estrella, ay mi estrella Ay mi estrella, ay que se me fue Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien Y eres tú, y eres tú mi amor Al bailador Miguel Ángel